Con nosotros cierran este ciclo de recitales de Sadaí, Alberto del Solar, Carlos Varela, Moscato Luna, con esta maravilla. Esa colombina puso en sus ojeras como de la hoguera de su corazón y aquella brejeza de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Yo hace un rato le contaba a Alberto del Solar que yo con mi mamá venía de muy chico a este estudio y... Recién lo habían construido. Hacía poquito, poquito lo habían terminado. Usted en definitiva lo hizo bien de abajo. Bien de abajo de Héctor Negro y Arturo Penón. Vamos. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos, cuerpeando la bala y al fin te canté. Me pesó en el lobo conservar el rumbo. Me costó mis golpes pero no aflojé. Pelé por la luz que quisieron robarme. Y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Ustedes saben que esta suerte de espectáculo de show que hacemos con Carlos que hemos decidido hacer se llama En Blanco y Negro porque tratamos de poner en blanco y negro lo que son los tangos. Carlos tiene esa tendencia al tango nuevo, al tango contemporáneo. Yo trato de rescatar temas clásicos de todos los tiempos, pero de hace unos años. Por ejemplo, normalmente cuando hacemos el espectáculo, hoy desgraciadamente no se puede hacer completo el espectáculo. Haremos una parte, algunos temas. Pero aquellos que quieran venir a las 9 y media estamos en directorio 964. Los esperamos. Beethoven. Beethoven se llama, mira. No tocó un boliche que el dueño es sordo, parece. Sí. Y por eso nos contrató. Por eso nos contrató. Rechiflado en mi tristeza voy, debo que veo que has ido. En mi pobre vida pari, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso, calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio fuego de rebanche cuando vos, pobre perecanta, campeteaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos todo una bacana la vida, te ríe y canta, los morelacos de notario no jugás. A la marchanta como juega el gato maula, con el misero rato. Dicen, dicen que puede ser, intentar ser muy buena la pintura, la fotografía, la escena que uno quiera pintar de cada uno de los temas que se traen para expresarse. Pero si a las pinturas le faltan los marcos que las realcen, a veces las pinturas no sirven de nada. Esta tarde, Carlos Varela, Alberto del Solar, tenemos de marco musical al maestro Moscatolú. Que por supuesto, vamos a pedirle al maestro que nos endulce la oreja con un tema instrumental. Gracias por ver el video. Y Alberto bien decía, vamos a hacer un tango que lleva por título Pompeya no olvida, es de Alejandro Schuermann y Javier González y está dedicado a los 30.000 desaparecidos. Abril se quedó suspendido en la siesta, las horas no fluyen y quiere morir. Un sol de aluminio, repetada cresta, de alegría cerón de la calle Cachín. Las mismas veredas, las mismas veredas de tarde me cuentan, historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70, vestido de asombro con sueños de allí. Opeya no olvida, que allá en abril vivía una piba carita de anís. Olor de rayo en abril vivía una piba carita de anís. Olor de rayo en la perfume de esquina, hoy la están buscando también en abril. Quien sabe tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la está buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Milonga para recordarte, milonga sentimental, uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se llego de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Parón, parón, muy bien, parón, padecerte el bien, parón, olvidar agarabios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa, ver mentiras a tu pie. Vamos las palmas, vamos, 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 que se arme el baile.